Diamantes en Bruto Un grupo de irreverentes jóvenes Delito, de tráfico Usted se viste, se cambia o no sale Indisciplinados y problemáticos No quiero que andéis tomando y andéis manejando ¿Cuánto se viste adentro? Cinco años o dos meses Está listo para volar mientras mi gente espera Ellos son Diamantes en Bruto Unirnos no será fácil Es en esta academia Donde nuestros diamantes van a recibir Las más rigurosas clases para ponerse ¿Ministro Gómez? Él es Felipe Bianchi El comentarista es el motivo ¿Con el pan lo puedo untir así y después comer? No, el pan sirve para empujar Pero no se come ¿Y para qué hacen tanto eso que se vea tan bonito Si la vuelve a tener que comer? Pero cambiar no será tan simple Hoy día les voy a enseñar cómo se juega Una serie donde la vida real superará a la ficción Y fuera a cambiar mi polona por Álexa ni que gana la cambera por ti. Mira, yo a la vida que podría morir. ¿Por qué estuve presa? ¿Por eso fui ordinaria? Están concentrados en pasarlo bien. Ustedes saben, lo toman como bien. Sí, igual queremos aprender porque igual nosotros hablamos mal a algunos de los chiquillos. Porque uno igual se cría con los amigos de chicos, entonces uno está acostumbrado. Que uno pasa más con los amigos de ustedes. Sí, weón. Weón, así somos mejores jóvenes todavía. Podemos hacer mucho más que esto. ¿Cómo? Pasear. 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 Pero con él, weón. Pero si digo con él, hermano, weón. Pasear. Pasear. De nuevo. Pasear. Ya, ahí te salió bien. Aquí comienza... Diamantes en Bruto. Pulirlos no será fácil. Mi nombre es Natalia. Estuve condenada a cinco años y un día por tráfico. ¿Qué edad? Eh, 28 años. Quiero demostrarle a todo el mundo que no porque haya estado presa, seguiré siendo la misma. Delito. Tráfico. ¿Algo nomás? ¿Cuánto estuviste adentro? Eh, cinco años, dos meses. Supongo que nadie va a volver porque... No, acabo, no me va a volver a ver nunca más acá. Lo prometo. Por mi hija. Ella es la Sofía, mi hija. Me separé de ella cuando tenía cinco meses y ahora quiero recuperarla. ¿Voy a llorar? Sí, como es que quiero irme, de verdad que no puedo irme ya. Sí, como es que quiero irme ya. Hola, acabo. Buenas tardes. ¿Nombre? Natalia López, cariño, marcha. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Gracias. Gracias. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ferreír. Ella es la Karen, mi amiga incondicional. Hace unos meses que Natalia salió en libertad y a partir de hoy, ella, al igual que el resto de los diamantes, tendrá la oportunidad de pulirse. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Voy, qué onda, hermano! ¡Voy, somos de los primeros, güey! Buenas, cabros! Yo soy el Chiquete y mi compañero el Royce. Un saludo a todos los cabros que me conocen. Igual nosotros queremos cambiar porque cuando hablamos la gente como que no entiende mucho. Oye, Chiqui, ¿estás seguro que eres aquí? ¿Estás seguro que eres aquí, Chiqui? Aquí, hermano, pero somos de los primeros, hermano, y siempre llegamos tarde. Bueno, siempre llegamos a los últimos. ¿Estás seguro que eres aquí? Sí, hermano, pero dicen una hora y no hay nadie. No, yo los mandaron para acá. Hoy sí se fueron. ¡Uh, hermano! No los esperaron. ¿No los creí? Soy Michelle, practico artes marciales, soy cinturón negro. Siempre discuto con mi mamá. Usted se viste, se cambia o no sale. Pero es mi estilo, así que me da lo mismo. ¿Semi-acuática, hermano? Como bruta, así, rígida. Siempre me miran extraños, pero la verdad a mí no me interesan. Oye, ¿tú qué andaría así como rock, así, rígida? El rock, el metal y ustedes, ¿qué andas son? ¿Nosotros? ¿Somos piolas? No, si no, te veis piolas, vosotros te estás preguntando. Si me veis en la calle te corris para el lado. No, si no me entibia. ¡Oh, es frígida! Oye, sí, soy frígida. Es más frígida que nosotros, hermano. ¿Quién es ese tipo? ¡Fígida! Hola, soy Juanjo. Calla de los pantalones, hermano. Me cargan los flighters. Vamos para ahí. ¿Sabes la cosa ahí? ¿Y tú? Oye, esos pantalones son tuyos, ¿no? ¿De qué armas van a ser si no son míos? Puede ser de tu hermano o de tu primo. ¿Esa ropa de qué, nena, la sacaste de la cara? ¿Esta? Te pregunto, que tú pregunten, yo te pregunto a ti. Y si me buscan, me encuentran. Es salvado, hermano, este muchacho. Soy Angelica, me encanta el fútbol y también patinar. Me carga andar con tapo, con falda, toda apretada. Yo sé que tengo cosas que cambiar. Me falta alguien que me ayude. Porque sola no sé si puede. Me da paz. Una skater, hermano. Hola, ¿cómo está? Dale, chiqui. Hola. ¡Qué una mejor ocasión, hermano! ¡Aú! ¡A ver, a ver! Permiso, permiso. Ahora, aún más. Una mini modelo. Sí. Ahí se ve marito, marioso, depende el cariño. Me encantan las mujeres. Están guapas, guapas, guapas. Todavía no encuentro alguna que se pueda resistir. Hola, Angelica. Bonito ojo. 24. Mirándome. ¿Y tú? No. Ni Karen, niñita, niñita buena. Soy buena. ¿Sí? Cabrón, una pregunta, no se han preguntado, ¿qué estamos haciendo acá? No tengo idea. ¿Por qué no necesitar un potrero, hermano? De abajo se parte. 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 Soy Eduardo y me dicen Trastín. Esta es mi señora. Con ella trabajo en el día y en la noche trabajo en una discoteca. Igual estoy pololeando, ¿está? Llevamos poquito, pero puta, igual la hay que dar. ¿Qué trajeros, loco, Juan? ¿Competencia, Mario? ¿Qué pasa, Marito? Se podría decir que le comí la mina. Ya, pero dejémosla ahí nomás, dejémosla ahí. Es que él no sabe. Ah, él no sabe quién es. Ya, pero ahí nomás. ¿Qué pasao? Y va, que haz la pata. Hola, Michelle. Se aprieta fuerte, güey. ¿Qué te pasó? Yo le vi como una fogosa. No, eso era mujer comprometida. No, como que igual tuvieron como los cachitos los contados. No, no es mi estilo, no es mi tipo, pero guapo. Oye, Rastín. ¿Dónde trabajas, hermano? Soy pelor de maqueteria de pisaje. ¿La dura? ¿Tú trabajas en esas máquinas que ocupan en la constru? ¿La dura? ¿Tragás en la constru? Regia. Ahora que estoy en libertad, pondré a prueba mi carácter. Oye, está relleno. ¿Qué? ¿No, me guiamos? ¿Sí? Pues el llavero. Sí, pues que sean simpáticos en abajo. Hola. Oye, está relleno. ¿Cuál fue? A ver, donde nos ponemos, por acá. Parece que te gustó. Puede ser. ¿Tienes tiempo, no? ¿Te conocía? ¿Te ambiciones? No estuve afuera así como mucho tiempo acá. Entonces, como que estoy recién ahí integrándome con amistades, ¿cachai? Puta, tú eres de cinco años. ¿Cómo? Tú eres de cinco años. ¿Sí? Es cosa que no hace poco. Oh, ahí están los niños. Ah, en la Ingrid, debes verme a ojos. Soy Ingrid. Mi gran sueño es ser una modelo exitosa, para que por fin mi mamá deje de trabajar. Ella es muy esforzada, es asesora de hogar. No, siéntese un poco, ya termino. Mi papá también trabaja mucho. Él trabaja en la construcción. Y para mí, esta es una gran oportunidad para ayudar a mi familia. Estoy nerviosa. Aquí va a estar la competencia de las medios jóvenes. Ah, bueno, la, la, esta, tío, los mansos. Ah, bueno, ¿qué? Se nos da igual, tú. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a poner nuestros ojos. ¿Cómo te pareces con la Natalia? No, 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 no. ¿Sabes cómo la Ruda y la Morena, mira? Sí, mira. Las gemelas. Sí, mi papá, una pregunta. Se pregunta, ¿qué estamos haciendo acá o no? ¿En un peladero? ¡Mira, mira, mira, mira! Es un hombre. Hombre. No, madre, nunca. Mi vida, vencida. No, 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 no. Oye, ya pensé que ellos vayan sacando sus. A ver, aquí nuestros bajos. ¡Ey, stripper! ¿Estáis suya alguna vez? Nunca había visto una. ¡Ay, este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡No es muy rico, señor! ¡Gracias! ¿Por dónde vais, por lo oscuro o por lo claro? Con la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Se buscan, se buscan! ¡Ah! ¡No, pues con las dos, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tembuena se la puedo! ¡Este no es que eres! ¡Ah! ¿Y tú te la podías y tú tengo ahí? ¿Sí? ¿Y tú te la podías, no? Sí, de más. ¿Y vos sí te la podías con la palabra? ¡Ah! 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 No, no, no. No, 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 no. Me sueño, hermano, nunca en mi vida sin hacer nada de salud. Oye, cuando yo le cuente a mis amigos, ¿vos crees que van a creer? No, bueno, hasta que te vean, hasta que te vean, bueno. Pero ahora estás aquí en una camera, ahora estás en un... Oye, sí, le dije, oye, cabrón, ando en camera. Buenas. Es que igual el cambio ha sido brusco de todo lo que... Por ejemplo, ayer, hoy día. Si me vine en micro. Igual, me pasé. Estábamos pololeando el dedo, pero terminamos reciben porque... No, murió eso. Es muy celosa. Es que uno es una delirio, una delirio. Es que tienen que ver conmigo. Cubre el diablo. Cubre el diablo. Cubre el diablo. No, nunca andaba en helicóptero en mi vida. Es como la primera vez. Es algo de miedo, güey. Más que nosotros. Yo creo que... Ya estamos vomitando ya. A ver, güey. ¿Me puedo bajar, cierto? Muchas gracias. BIVO que sleeve a 요즘 la gire. No, no, no. cars son boatos en miấc de la croquera... 志 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Porque acabo de sentir el ruido de los cubiertos. Los cubiertos, cuando yo estoy comiendo, en la parte superior, de forma diagonal. Eso es el símbolo de que el personal de servicio no debe retirar el plato, porque yo estoy consumiendo. Siempre tienen que preocuparse que el filo del cuchillo quede siempre hacia adentro. ¿Cómo es? Hacia adentro. ¿Así? Sí, en las puntitas. ¿El filo hacia adentro? ¿Por qué? Porque si tú lo pasas a llevar, te puedes cortar si es que tiene mucho filo. ¿Cómo se hace cuando uno no quiere más? ¿Cómo se deja el servicio? ¿Cómo creen ustedes que se dejaría el servicio? Ah, adentro. ¿Sabemos que esto es para indicar que están comiendo? Aquí cruzado. Cruzado. ¿Así? Horizontal o vertical. ¿Y la carne que nos sirvieron, se agarra así o no? A ver, cómo está servido el plato, se consume con cubierto. Ahora, hay algunas comidas españolas en que te sirven costillitas, en que la forma en que te lo disponen se come con las manos. Ahora, después de eso, te ponen esto. ¿A ver qué? ¿No es sopita? ¿La sopita? Que se llama agua manil. ¿Ahora no es sopita? Esta base toma, esto como un pesito. ¡Salud! 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 ¡Ya cabrón, pero tan seco así! Esto se toma el tiro así. ¡Bum! ¡Troja! ¿Verdad? ¿No es una sopita? Ahora, sí es un jugo de limón. ¿Pero por qué es un jugo de limón? Porque el limón es abrasivo. Y por lo tanto, quita la grasa. Y es para limpiarse los dedos. ¿Los chicos se lo toman con sopita o, profe? Para limpiarse los dedos. Uno se limpia. Y no corre el esmalte. La yema a los dedos. El ratínico se tomaba, profe. Y se seca con la servilleta. Y este es otro tema. Que lo primero que yo hago en una mesa, al sentarme, es ponerme la servilleta. No, esto es para el calor, cabrón. ¿Qué te está haciendo son? Ahí, ¿cachado o no? Para el pelo. ¡Shh! ¡Qué mejor! ¿Así? ¿Así? Porque le doy mayor superficie, para que no se me caiga. Y en el caso de los hombres, sobre la pierna derecha. Y en el caso de las mujeres, sobre las dos piernas. ¿Cómo se toma la copa? ¿Así se toma o no? Deito parado. No. La copa siempre se toma, por eso tiene este pie largo, se toma del pie. Ya. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que se tiene que tomar del pie? Porque no tiene que comer, que mover. Uno no toma ni se calienta. Exactamente. Ah. Uno no la toma de acá, porque le cambia la temperatura al vino. O al, pues el vino o el licor o lo que les sirve. La primera copa es la copa de vino blanco. La de vino tinto siempre va a ser una copa de color claro y va a ser la segunda, un poco más grande. En otros países yo he visto que se tiran chanchido cuando terminan de comer. Sí, y está correcto para esa cultura. Ah, perdón. Para ahí. Acá en Chile es incorrecto y es una falta de educación. Que uno termine de comer y empieza a juntar todos los restos para hacerlo como al cachorro. No se usa. Al cachorro. Eso, pensemos, pensemos, pensemos. Si lo que, la idea es no provocar asco. Y yo empiezo aquí a hacer la mezcolanza y la rasteaza así de cada plato. Es como comer con la boca abierta. Exacto. Entonces, por lo tanto, ¿qué se hace? Pero para ayudarla, mamá. Ahora, pobrecito el perrito, llevamos los animales. Vamos a juntar toda la comida. Se la lleva toda para la cocina. Pero, pero hazlo en la cocina. O sea, tú puedes hacer eso y dáselo al perro. Y el perro va a estar feliz contigo. Pero hazlo en la cocina. Una buena suerte, señorita. Me gustó harto lo que usted dijo de que la educación no tiene nada. A ver con la plata. Obvio, obvio que no tiene nada que ver. La educación es la forma de que la educación es actual. La clase no se compra. Pero es que aquí el superclasista está... No, muy bien. Yo lo que dijo. Absolutamente. La clase no se compra. Nosotros somos como cultura, como chilenos, somos muy clasistas, aunque digamos lo contrario. Siempre estamos catalogando a las personas. Las estamos asociando a grupos. Pero la educación no tiene que ver con el grupo al que tú pertenezcas. O sea, si tú, por ejemplo, tú puedes tener problemas como pronunciar las palabras. Pero eso es un problema de dicción, no de educación. Tu forma de comportarte no tiene que ver con cómo tú hablas. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? O sea, por ejemplo, tú ahora has sido siempre educado conmigo. Sí. No, soy supereducado. Pero quizás nos ha ocupado las palabras más adecuadas, porque lo que te falta es conocer un poco más de vocabulario. Y para eso es como un consejo bueno leer. Pero hay una gran diferencia. Y eso no tiene que ver con lo que acabamos. ¡Chao, que les vayan súper bien! Muchas gracias. Oye, mira, ya están jugando golf. Vamos a cachar. Vamos a cachar. Nosotros realmente vas a encuachar. ¿Y si no enseñan? Ah, sí, agarra el palo. Agarra el palo. Angélica, ¿cuál te gustó a ti? Ah, y el de pantalón blanco. Ah, ya ves. ¿Quién te llamaron? Encantó. Tiene el de yucotito. ¿Son cegos, chiquillos? Bravo, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Y tú? ¿Y quién? Oye, pero acerquemos, no es pues chiquillos. Ah, ¿puedo compartir? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Bien, gracias. Tú tenés cara conocida, ¿no? Pero, mintió. ¿En ningún lugar te he visto? ¿Pero dónde? ¿A ver dónde? Es verdad, a los ratos viejos son muy bien. Gracias. Muchas igual. Oye, ¿y entonces, ¿cuántos juegan esto? Mucho. Hace mucho. ¿Sos profesionales de golf? ¿Son de acá? Llevamos un año cuando profesionales. No. Si alguno quiere intentarlo. Ya. Sí, déjame. La que pase el 125 la invito a salir. Ahí está, perfecto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡No, pero bien! ¿Aca? ¿Usted? ¿Lengre, ché? Yo soy larga. Sí, eres hijo medio alta. Ya, mira, tienes que tirar los brazos. ¿Y eso más del mismo parte? Sí. Mira esa mano. A ver, párate bien. No. No. Mira, tienes que tratar de pegarle con esa parte. Ya. Y ahora pégale como puede ir. Pucha, no le puede pegar. Yo me doy vuelta entera. Mira, mira, pero tranquila, tranquila, tranquila. Ponte en posición todo de nuevo. Lo que dais, de ahí está la pelota, a ver si se arranca. No, espérate, para, para, para. ¡Ujú! ¡No, mi señorita estrella! Oye, yo hice una pregunta, Juan. Bien. Cuando llegué yo, Juan, me dijeron que había dicho una guanipolola. Nah, el Juan que trajeron, loco, Juan. ¿Competencia, Mario? ¿Qué vas, Omarito? Se podría decir que le comí la mina. Ah. Ya, pero dejémosla ahí nomás, dejémosla ahí. No te quería decir, puta, al tiro, porque ya como, está mal, puta, veníamos del helicóptero, lo íbamos pasando bien, no quería arreglar el momento, pero... Chivo. Ya que estamos los dos piolas, ¿sabes qué? A aclararle al tiro al tema y sacar este, el bichito de ahí. Chivo, ¿por qué me molesta? No, está bien. Mira, yo te aclaro al tiro. Yo cuando te vi, yo te ubico a ti. Te digo al tiro, tú ubico. Tú ubico, ¿por qué? Porque es por tu polola. A tu polola la tengo en Facebook. Y salimos un par de veces. ¿Cómo salimos un par de veces? Salimos un par de veces, justo por la hora. La vez que la conocí, después nos contactamos por Facebook, nos juntábamos, salimos, ¿cachai? La duda que tengo yo, me dijeron que tú dijiste una bea, que tú tuviste onda con ella. ¿Qué es tener onda? ¿Saliste, se dieron un beso, no sé? ¿Sos tener onda? En la bolada, carreteando, íbamos en un auto. ¿Qué? En la bolada, no sé, no sé, mira loca. Oye, chiquillos, ¿y un día nos podrían enseñar a ustedes de verdad? De todas maneras, cuando quieran. No pueden volver, nosotros les enseñamos todo bien. Aparte acá no se puede hacer más porque es cancha práctica, pero en la cancha... Ay, nos invitan a la cancha. Sí, es muy entretenido. Oye, pero ¿cómo nos contactamos igual? ¿Qué están haciendo las chiquillas, man? ¿Dios mío? Chiquillas, ¿qué están haciendo? Buenas, man. ¡Ay, ambroso! ¿Qué? Me, me están engañando. ¡Ah, no hay rato! ¡Migri! Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ale? ¿Ish? Buenas tardes. ¿Ale? Mucho gusto. ¿Cómo se han comportado las chiquillas? ¿Están bien? Están aprendiendo gol. Están en el momento. Ya están pro ya. ¿Están pro? Sí. ¿Qué? Cuídela, bien chiquillos. Yo estoy... Están mirando. Aquí es la más... La que mejor lo ha hecho. ¡Oye! ¡No! ¡No lo conocemos! ¡Oh, Ingrid! ¿Pero quién eres? ¿Cómo es decir eso? ¿Cómo es decir eso? ¿Tú lo conocís? ¡Oh, sí! Oye, ¿sabes que yo que tú lo he hecho? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En serio? ¡No! ¡Guardias! 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 ¿Le querís pegar? Yo, yo. Está más fácil, pues, ¿cómo? ¿Estás haciendo el patio de tu casa? Está más el patio de mi casa, está más. No, pero ponele el cosito, no sé. Bueno, yo... ¿Cómo te va a ir tu más padre? ¡Hale, hermano! ¿O chiqui? Chiqui. Ya, ya chiqui. Agárralo más, pone los puntos más abajo. Me quería hacer trampa, ya tengo, ¿cachado? Me quería hacer trampa. ¿Qué le llega? Te hay que poner las manos un poquito más juntas. Ay, para que no sigas la mano. ¡Ah, hombre, si lo sé! ¿Eh? ¿Está golpeando? Hace rato. ¡Toma, mira! La tercera es la decida, la tercera es la decida. No va a que era valenciano. No va a que... Ya me quiste. Esto me equiné, me caigo. Ya, cabrón. Ahora sí, dice. Uno. Dos. ¡Ay, buena! Buena, buena, buena. Ya, este loco está llamando a la besta, po. Estoy diciendo, yo hablé con el loco, para cagar la hueá, porque el loco en la cama tiró la talla, ¿cachai? De que, oye, este loco se comió a tu nina, siendo que cuando el loco no lo hizo en un peda de barro, po. Yo hablé con él, y él me dijo que tú lo cregaste a Facebook, y que después se juntaron, que salieron, y que habían tirado. No, no sé. No sé de dónde mierda. No, no sé de dónde. Sí. Sí. Sí, o sea, pero no me estáis diciendo que no tiraron. Ojalá la mina diga la verdad, no? Que asuma lo que pasó. ¿Pero que yo me acuerdo el loco? ¿Cómo que no me acuerdo? ¿Sabes que de gusto que tenís mala memoria? No, no tengo mala memoria. ¿Entonces? ¿Pero te lo comiste sí o no? Esa cual estoy preguntando ¿Está insegura? ¿Cómo él me dice que sí? Oye Oye ¿Cómo? Ah, o sea, de no comértelo ahora es un topón la wea O sea, que mientras más te preguntes, después va a ser un topón, después va a ser un beso O sea, que tú Oye, no me cortes buena Sí, la chucha Entonces, ¿quedan todos invitados para una clase grupal? Luego ¿Anotaron los teléfonos, cierto? Sí Ah, la chiquilla No, sí, confíenme ¿Las dejas sonar un rato y se vuelven locas? Ah No ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no estoy hablando? No, mentira ¿Qué pasó, chiquilla? No, mentira, chiquilla Oye, ¿qué dijo? Dijo que las dejas sonar un rato y se vuelven locas Oh, ese es sapo Chiquillos, vámonos y nadie los conoce Yo no sabía que era tu polona No No ¿Estás loco? Vámonos ¿En serio? No No, chiquilla Vámonos, vámonos Vámonos Oye Oye Ay, sí, a los cabros No, está ahí encima Ahora, ¿cómo va a ser esto? Por la mierda que no la he hecho Me salió muy fuerte Ahí le he hecho un talabueavo Hija, muévete Te vuelves a ir a dormir a todos los días Ya, pues, Sofi Va a pasar la tía y vamos a estar atrasados Ahí ya le inhalo todos los días Cada seis horas Porque es franca Arriba Arriba Ya, pues, hija Ya, mi bebé Mamita, quédate tranquila Porque no puedo así Ya La tía Ya Pero la cara tiene sonrisa ¿Qué? Yo me moño No, no hay mono Hasta ahora no hay mono Súper atrasada Te siento tan cerca de aquí Van a pasar a buscarme los chiquillos Chiqui y Royce Que me van a acompañar a buscar pega Así que tengo que apurarme Chaita Estoy súper nerviosa Mucho tiempo ya sin trabajar Y va a salir a buscar pega Porque igual hay que pagar muchas lucas acá Estoy arrendando esta casa Con una amiga Y hay que pagar cuentas Colegios Un montón de cosas Oye, ¿cómo está la relación con tu hija? ¿Cómo ha sido esto? Pucho, igual Ahí estábamos con la Sofi Conociéndonos Adaptándome con ella Que igual ha sido difícil O sea La veía una vez al mes Entonces como que La mamá para ella no existía Oye, Rastin Necesito que te parejes Todo el descombro, por favor ¿Cómo que lo estoy? Hacia arriba ¿Lo estoy tirando más hacia arriba? ¿Enhanchando el camino? Sí, sí Bueno Venga, apagados Dale, dale 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 Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy va a comprender Que el miedo Pero es que estoy enojado Y yo dije, ¿pero tiraste el coño de él? Y me dijo, no, no, no Si salí una vella Y tú de repente El loco me dice No, 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 no loco me dice está mintiendo no creí sí pero nada que no tenga solución pero no hace la primera que termine con una porola ir a llorar un par de días después la bandera y ahora sí sigamos trabajando y ya voy a ir a chistir como estén de acá imagínate a pata en micro ahí yo no para la embarrada vamos al centro No, Nati, entonces también tu correo es para verlo. Ah, sí. Creo que esa es que onda. ¿Estás a seguir? ¡Soltera! ¡Eh! ¡Crime, Nati! ¡Crime! ¡Uy! Pues sí, tengo que actualizarme. Nati. Que me costó, Caleta, aprender a ocupar de novelas del Facebook. No existía para mí antes, pues entonces. ¿Qué existía cuando estuve ahí? No, el Messenger. ¿Messinger? ¿Ese era el punto antes? Uy, se perdió cualquier cosa. Sí. Oye, ¿cacháis cómo sacar la foto perfil? No, ¿cómo foto perfil? Se saca puro bikini. Si un bikini no sale... Es verdad. ¿Cómo lo estoy creciendo? Ah, o sea que si quiero tener Facebook, tengo que sacarme una foto en bikini y ponerla. ¿En bikini, sí? Ya, está en cuestión. Guau, pero si yo salgo en Zumba, ¿qué sale con la nariz? ¿Cacháis el pasado? No. Es como el Messenger, pero gracias, y en celulares. ¿Ese tiene la foto perfil igual también? Sí, con la gente. Pero ya no es como un bikini. ¿Cómo es? Es que ese es más tecnológico. ¿Cómo? Me he escuchado eso cuando se está con el puro pelo. Ah, o sea que me serviría porque tengo el puro pelo. Así es. Sí, así mismo. Así es, po. Por ejemplo, esas cuáles tienen para ti son nuevas. No, yo no andaba en el puro. ¿Están Santiago o no lo callas yo? No, no andaba en el puro. Están saliendo eso para allá en Santiago. Me parece que está llena, po. ¿Verdad? Sí. Sí. Esa fue la que hicieron aquí en Chile. A lo mejor ya sería fácil subirme, pero es que no sé cuál tengo que irme. ¿Cuál llegaba el puro? Nada. ¿Se me hagan hecho eso, güa? ¿Eso fue este que hubiera Michael Jackson o no? Sí. Pues igual, vea. Tenía el héroe, po, güa. ¿Verdad? ¿Ah? Si está a pelear adentro así. Sí, igual todos esos rosos por ahí. ¿Ahora? Muy brígido, eh. Sí, más o menos. Hay de todo, po, güa. Tenés que... Es que tengo una costumbre de siempre hacerme un tomate así. ¿Por qué? Porque, no sé, imagínate, yo en una pelea y el pelo largo a las buenas me arrastran. Entonces, un tomate es como más... ¿Verdad? Para que no te agrandes la lucha, digo yo. ¿Cuál ha sido lo más difícil para ti así? ¿De todo? Sí, como de... ¿Adaptarme con mi hija? ¿Adaptarte con tu hija? ¿Verdad? ¿En serio? Sí, porque yo no decido mamá, pues la tuve allá y no la tuve conmigo, entonces... Como que ahora recién estoy ahí... Está ahí le fome, güey. ¿Y el papá vea la... esa fila? No, no la ve. ¿No la ve? No, igual nunca estaba ahí. ¿Vale a echarse entonces, loco? Ni un brillo, puto. ¿Por qué razón? No, porque él está... Está igual tras las rajas. ¿La ves también? Sí, y le quedaba rato. Ya... En realidad, para mí y para mi hija, este, va entonces... Ya... ¡Ingrid! ¡Sí, no es la locura! ¡Uy, la bombachita! ¡Uy, la bombachita! ¡Uy! La marca era un secreto. ¡No! 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 ¡No, si sí, no! ¡No! ¡No, si sí, no! ¡No! Ojalá sea la verdadera Ingrid. Soy tu profesor de golf. Más encima de cualquier color, soy tu profesor de golf. Y yo le puse jajaja. Hola, sí, soy yo la verdadera. Saluda. ¡Acéptame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste que está el Facebook? ¿Vas a ver cómo es? Oye, igual... Está a mí, ¿no? Mira. ¡Pero no! No, yo sí, yo te pongo el lindo. ¡Regálame el amigo! ¡Te lo regalo! ¡Ja, ja, ja! Ya, escríbele que estáis conmigo. No sé, que le mando saludos. A ver, Pia. Hola, profe. Para que le dé color. ¿Cómo está? Estoy aquí con la señorita... Angélica. Angélica. Lo encontró muy guapo. ¡Ah! Que lo encontró muy guapo. Muy, muy, muy... Ya, no. ¿Para qué tanto? Si fue muy, no más. ¡Ah! Y dice... Que le enseña a agarrar bien el palo. Oye, ¿qué? ¡Ay, qué! Y dice que está ansiosa de verlo. ¡Ah! Para que me enseñe. ¿Para que le enseñe? Todo lo que sabe. ¡Grrr! 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 Para que le enseñe. Y le manda... Un... ¡Grrr! 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 Oye, Nati, pero tú te bajás... Y nosotros esperábamos el auto y la esquineta. ¿Verdad? Sí, porque si te ves con nosotros... Igual, pues mira el... Lo de los rubros este hueón. ¡Sí! ¡Ah! Pero... No, pero me esperan hacia afuerita por último. ¿Ah? Me esperan a afuerita, pero nada, acá. Me dijeron que por acá ya no nos aviso, entonces voy a ir a ver... ¿Estás acompañando? ¿Estás acompañando, no? No, hay que estar sentado acá. ¿A dónde? ¡No, bueno! A ver, te voy a estar mirando. ¡No, jamás que no me encontré! ¡Ay, qué ola, Nati! Ya, pero espérenme acá, sentadito acá. No se muevan. Ya, ya, espérenme acá. Por aquí, pero... Oye, no se acerquen. ¿Ah? No se acerquen. No, no, no te vamos a estar mirando. ¿No? Claro. ¿No? No, ojalá que la haya bien, hermano. Se necesita, señorita, atención en la zona. No, no se muevan de las amiguitas que tenemos, las descarguemos. Calma. Si lo ves de vuestros más sarchazos. Sí. Sí, vamos. Vengo por el aviso que están en vitrina. ¿Con quién puedo hablar? Tienes que esperar a la niña. Ah, ya. ¿Y si quieren algo más contigo? Claro. ¿Pero por qué miras para otro lado y dices... ¿Pero qué pasa? ¡Ah! No, no, no. Pero, ¿no quiere decir, Cate, que si tú vayas a salir con él, te lo vayas a agarrar, pues? No. No, pues. Pero conocerse, ¿cachai? Es rico tener amistad y que... Así es un buen chico, se nota. Imagínate, tiene más amigos, después nos vamos a carretear. Y yo, ¡ah! Nos vamos todos a carretear. Imagínate. Hola, vengo por el aviso que está en vitrina. ¿De pesera? Sí. Mejor a las claves bien, hermano, es con tropea como uno. ¿Tienen alguna experiencia? Eh... Mira, la verdad es que como garzona no mucho, pero sí he hecho trabajos como atención al público. ¿Y dónde fue el último lugar de trabajo? Como clínica indice, que estuve de recepcionista y atención al cliente. ¿Y hace cuánto tiempo que no trabajas? Eh, hace cinco años que no trabajo. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque... Yo estuve recluida cinco años. Ah, ya. Me mandé una embarrada y... Bueno, ya llevo un par de meses buscando pegados. Y embarragrando... Eh... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero le difícil el hermano es contra el pega con... Si tiene padres marchados, no. No, no, no. Me entiendo al lado, querido. No, no. La roviga, sí, es aquí en la puerta. Ah, ¿lo está echando, tío? Sí. ¿Por qué? Ya... Tengo pura cara de delincuente, yo. Ya gané uno ahí al lado, ¿no? Sí, pues... Pero... Ay, pero... Oye, no sé dónde uno vuelve a las otras, que es como bien. Ya, tío. Ya esperamos la latina un poco más allá, ¿no? Sí. A ver, a ver, a ver. 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 O sea, a ver, a ver, a ver. O sea, a ver, a ver, a ver. Un ratito, es como cinco minutos. Te ha prohibido. Pero por qué, tío. Te ha prohibido, hermano. Te ha prohibido, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la pinta? ¿Por eso o no? Por la que tiene... ¿Por qué tiene... Oye, cómo está asentado? ¿Todo por qué anda ahí con uno ahí? Claro, claro. ¿Todo ruso? Ay, qué ruso. Mírate, vos, torrante. No voy a volar, ya. Esperemos, aquí, ¿no? No voy a volar, hermano. Así como rehabilitación. ¿Y cuánto tiene tu hija? Cinco años. ¿Tu hija tiene cinco años y tú estuviste cinco años? Sí. ¿La tuviste allá? Sí. ¿La la he visto por harto tiempo? Sí. Mira tú. ¿En qué otras cosas hay trabajado? ¿La experiencia? Siempre... Siempre como en promociones, de modelaje, eventos y cosas así. No más que eso. Pero sí me relaciono con la gente, el espíritu. Soy muy simpática, así que... Aunque no sepa la pega, igual la aprendo rápido. Es tan enorme, el amor de ti, ¿no? Sí, muy amor de ti, ¿no? porque... me van a agachar, que si venimos con ellas, me van a pegar, güey. Han venido otras niñas, nosotros estamos entrevistando, así que mucho tenemos que ver, cualquier cosa te llamamos. Ya, ya. Ya, ya, listo. ¿Cuál es tu hombre? Siempre es lo mismo, güey. Nunca llamas, güey. Pero, ¿a qué vamos a hacer? Oye, caminemos, güey. ¿Qué? ¿Ahora sí que me llaman? ¡Ah, qué soy! ¡Qué discriminador! ¡Qué discriminador! Bueno, ya no echaron de ahí. No echaron de ahí, me van a confiar discriminando a todos. ¿Qué te echó? Un viejo chico. Un viejo chico, güey. Y otro loco sentado, y otro loco sentado no le dijo nada. Porque, no sé, andaba más piola, mola, güey. No. Sigámonos. Pero igual es complicado por lo antecedente, ¿no? ¿Te dijo algo por lo antecedente? Eh, le dije, pero como que no me dijo nada. Se me dijo, no, igual como que todo bien, pero... De verdad, pero hubiese una cara así como... ¿No? No sé, güey. Dámelo, está hallando los churros, la Nati. Ya, pues vos, dale al lado mío, güey. Ya, no es para acá. La ganaste, ya. Dámela, mamá, para que todo... Para que nadie se va a hacer la película. Ya va a hacer la película. Ya va a hacer la película. Está bien, güey. Vamos a ver a otro lado, güey. ¿Dónde? No sé, güey. Pues aquí tengo una amiguita, que igual puede ser, güey. ¿A dónde? Eh... ¿Por dónde quedaron, güey? Fuimos la otra vez. ¿En la galería? ¿En la galería? ¿Qué galería? En una bien oscura. Una bien oscurita, sí. ¿Cómo eso? ¿No me va a llegar a un café, güey? No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? No, pero es un café súper decente, güey. Ah, pero un café, güey. Pero es decente. Pero es decente, güey. ¿Cerrado, oscuro? Oscurito, bien oscurito. Ah, entonces, es decente, güey. Un café abierto puede ser más decente, pero cerrado. Pero para nosotros es decente, güey. Para nosotros es decente. ¿Y a quién conoce ahí? ¿Dónde está la Silvia? ¿Quién es la Silvia? Pregúntale, pregúntale quién es la Silvia. ¿Quién es la Silvia? Una amiguita. ¿Tuya, de éste? Los dos. ¡No, ganso! ¡Ya la pedido! ¿Es igual, es marido igual? ¿Es marido también? ¡No! Necesita personal para trabajar en el tiempo. Certificado de antecedentes. Llegamos. ¡Deberveño! ¡Vamos, vamos! Que vengo por el aviso. De vendedora. ¿Cuántos años de experiencia tienes en trabajos? Llevo harto tiempo sin trabajar, como hace 5 años. ¿Cómo crees que le vaya? Ah, no sé. Yo creo que le dije, puta hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy haciendo los currículums y después llamamos a una... ¿Cuál es su nombre? Rosario. Ya será Rosario, ¿se lo dejo vale? Ya, listo. Chao, gracias. Se necesita 20 horas. Anda, po. Vamos acá afuera. Ya, ok. ¿Pues crees que la llamen o no? Sí, eres de amor, que es feo, hermano. Igual le tengo feo, hermano. Igual tiene pinto. ¿Cómo te fue? No sé, ahí lo dije. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te apuesto que te dijeron? Te vamos a llamar. Te vamos a llamar mañana. Me voy a hacer por lo mismo, wey. Hoy nuestros diamantes van a tener una particular clase de golf y los profesores van a ser Luciano y Nicolás, quienes demostraron un especial interés en inglés. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Ya les enseñarán cómo se juega golf. Es que la ataca el putito y... Ahí. 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 Ya, ya. Ahí. Ahí el swing, hermano. Ahí el swing es esto. Aquí es el de Gallet, para saltar el swing. Un postito... y... ¿Cuál de los dos te gustó? ¿Igual van a llegar ahí para qué pinche? ¿A ti te gustó el Nico? No, es que no es que me haya gustado, lo encuentro bien. O sea, claro, sí. Bueno, pero igual... El que tiene harto potito. ¡El Nico! ¡Eso! ¡El que quita así! Calma, no más cuando llegan los cabros, el que el tiro vará el de la mano. Ahí está la juventud versus la experiencia, ¿no? Sí, los príncipes de Harry, hermano, los rusos, que son rusos, ojos verdes, hermano, en el colón. Igual tengo los ojos... Igual es rusos aquí, porque yo... Esta es la rubia, es la rubia roxa. Son igual, se nota que son cabros sanos, mira, se dedican al... Justo lo que tu madre quiere. Oye, cabrón, ya, pongámonos en serio, hermano, y yo... ¿Y yo le voy a ponerle el malo a Angélica hoy? ¿Por qué es que lo va a saludar? ¿Por qué es que le va a dar la mano? Hay que salvarlo así. No, hermano, es el... Le da los pollos, toca así. No, hermano. Ay, calmado cabros, mira, ¿quién llegó ahí? ¿Yo vamos? ¿A quién llegaron? Los principitos. ¿Quiénes son los keep? Claro, los principitos. Ven para acá, Nati, ven para acá, ven para acá. Ya, cabros, agárrenselo a los chiquillas. Me gusta. Hola. Últem vibro. Hola. ¿Qué tal Ingrid? Hola. ¿Veo por ahí? ¿Por qué? Hola. Así los veo todos uniformados. Bien, me gusta. Mi tía va a concretar la clase, parece, ¿eh? Mira, todos bien vestidos. Me gusta. ¿Cómo me veo yo? Guapa. Gracias. Muy guapa. ¡Mario, mira! Yo creo que aquí la que se ve más linda de todas para mí es la Ingrid. No. ¿Eh? Perdón, no escuché. La que se ve más linda acá es la Ingrid. Gracias. ¿Perdón, no escuché de todas? Ya, damos la Ingrid la vuelta, po. Adelante, pues Ingrid. Ya, pues Ingrid. Como pasarela. Me voy a dar la vuelta, me voy a dar la vuelta. Esa. Pues Natalia no juega, parece. Ya, ya, bueno, ya, dale, dale. ¿Es permiso? Es permiso. Ya mucho. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Quién quiere aprender a jugar golf? Yo. Yo, 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 yo. Oye, pero ¿cuál es que te gusta a ti? No, ¿sabes qué? Pero habla de... Están todos fuera allá. No es que tiene lente. No es Nico. El otro. El Luciano. Ese me gusta. Es que tiene más cara de viejito. Me gustan los viejitos. Tiene la suya. Y tiene barbita. Sí. Tiene buen pozo. ¿A ti cuánto te gusta? El mismo. Me está hueviando. Me está hueviando. Vamos a pelear. Ah, guerra de gata. Pórtate bien, Nati va a estar mirándote, de verdad. Deberías tener una cita con ellos, experimentar cosas nuevas. Conocer otros pelos, otros champús. Ahora vamos a experimentar el gol. Igual hay que ver qué movimiento pélvico tienes, si no te vayas pérdida. Igual hay que ver. Oye, cabrón. Quedo tirado. Aprovechemos. Aprovechemos. Oye. Aprovechemos si las chiquillas andan reveladas. Ya vamos. Ya ves chiquillos, tío. Un abrazo, ven. No, si aquí igual puede, pues, hermano. Vos pónenle nomás. Si es para allá. Es medio automática, güey. ¡Oh! Ya dale, dale, dale. Sí, dale. Sí, dale. Sí, dale. No, dale nomás, hermano. Háganla corta, pues. Esto es que vean el dueño. Fuelele, chalas. ¿Va a buscar a los cabros? ¿Va a dónde los cabros? ¿Va a dónde los chiquillos? Háganle la corta, hermano. Pón el detalle. No sé, ojo, papi. Mira, lo robaron en mi carro. Ah, estamos mal ahí. Sí. El carrito de los juguetes de compadre, ¿eh? No, si lo que no. Este es mi objeto de trabajo. Hay que tener licencia. Hay que tener licencia, especial, tonta. No llegan ni manejarlo. Sí. Ya, pero es que yo me pongo celoso cuando estés con él. ¿Pero de celoso de qué? Porque sos muy aguja. No hay nada que ver. Ah, pero ¿cómo? Si no hay nada que ver, si no soy celoso. Pero es que mira, son los ojitos verdes rubios. Pero son bonitos. ¿Y tienen autos? ¿Y qué tienen? A lo mejor te gustan por... No, a mí me da lo mismo que si tienen autos o no tienen autos. Ya, bueno. La clase de hoy va a ser lo básico. Te voy a enseñar a... Les voy a enseñar a agarrar el palo. Ya sabes. Y la eliminación. Ahora les voy a tirar un tiro a las 150. Wow. Ya lo veo. Ya lo veo. Se llevó como al 300. A ver, Ingrid. Empecemos con las damas, sí. Se me enamoró este. Es que ¿quién no se enamora de la Ingrid con esos ojitos? Están lindos. Puro coqueteo. Está coqueteándole. Está coqueteando la frente nuestra. Sí. Eso es la ventaja del profe. Sí. El que sabe... Muy larga. Nunca me puedo pegar. Casi. Sin la vueltita. Ni siquiera la vimos. Ingrid. Es que no caes así. No te di vuelta. Quédate en el mismo lugar. ¡Bravo! ¿Quién sigue? Yo quiero aprender. Ya dijo, dale. Ya. ¿Pero venían las mujeres primero o no? No, sí, vamos. Media hueá. Ah, bueno, ya. ¿Está bien ahí? Ya lo saló. Te toca. Acuérdense de agarrarlo. Viene el palo que si se le suelta. No, esto lo agarra bien. No, es que... Uno tiene su práctica ya. Como su medalla de oro. De a Juanjo por una salida con el palito. ¿Tiene medalla de oro? Ya, Juanjo, ¿con quién vais a salir? ¿Con el... ¿Cuál? ¿No? No tiene ningún problema. Ya lo mismo. Ya un trío. Hagamos algo europeo. Te quedó gustando. Agarrar el palito y pegarle. Hagamos algo europeo. Ya, chiqui. No, chiqui. No, chiqui. No, no, chiqui. No, no, chiqui. Ya, pues chiqui. ¿Sabes lo que es bueno? Ya, jajaja. Ya, jajaja. ¿Te acordáis del grip? ¿Ah? Lo principal es el grip. El grip es tomar bien el palo, toda la cosa. Seco. Pero tengo que ir así y tú te venís de lado. ¿Qué me voy a estar aquí? Chiqui. Ponme atención. Chiqui, no es así. Chiqui, no es una escoja. Es con los pies así. Me confundí, ¿cómo? Así. Ya, mira, les voy a decir una cosa. Los que quieren jugar o algo, los que quieren aprender se quedan acá. Y los que no quieren aprender, que se vayan por otro lado. Porque no es un chiste. Vamos. Profe, no se enoje. Todos queremos aprender. Chiqui, le estoy enseñando y está mirando por otro lado. Entonces, no. Claro, calmado. Él es un caso especial. Muy bien. Muy bien, profe. Eso. Sí, profe. Chiqui. ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Un masajito. Un masajito. Ajá. Ajá. Cuidado, cabrón. Máñense. Cuidado. No, de verdad. Ahora con raya. Está lío volando. Al hoyo cinco nos vamos ahora. Bueno, ahora nos vamos al hoyo cinco, sí. Dos mujeres están con nosotros en el carro. Yo también. Igual con eso estamos debajo. Vamos en el carro. Vamos en el carro de nuevo. Me voy a decir que sea más. No, vámonos. Oye, no, pero mira. Calma, vamos a esperar. No, pero si corrimos y le quitamos el carro. Corramos y le quitamos el carro al toque. Ya, yo agarro uno. Ya, vos. Están allá, vos, están los dos. Yo me interesa una pregunta y te queda en el carro. Ya, ya, ya. Oye, no, pero sí. Ya, dale, dale. Tengo una duda. Por ejemplo, en esos patos que están más verdes. Me van a arretar, güey. De la corta, de la corta. Tú, vos dijimos, ¿puedes tirar de aquí a los de allá? ¿Dónde están los dos cinco, hermano? Ah, ¿cuál es? Vamos para allá. Yo sé, está en mi casa, güey. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bájate de ahí! ¡Ya, chau! ¡Bájate! 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 ¿Con quién, eh? ¡La pongo ahí, bueno, no! Ya. Pues, no me pecan, güey. ¡Ya, hombre! ¡Estoy cansado ya de poner orden, hermano! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es? ¡1,2,3 y... ¡Nos acomodamos! ¡Que vamos a abrir toadito igual, vamos! ¡Eso no somos flaquitas! ¡Dale, buen consejo! ¡Bien, quiero golpear a estos dos cabros! ¡Tú vas! ¿Sí? ¡Ya vamos a ver si no hace uno! ¡Ya, bueno! Vamos uno y uno. ¡Ya, yo me rapto el cruce de allá! Ya, yo en la calle y quitamos los lentes. ¡Vámonos con dos niñas, no más! ¡Solo! ¡Yo no me... ¡¡¡No, somos tres! ¡Solo tres! ¡Solo tres! ¡Nos tienen que ir a los tres! ¡Las chicas superpoderosas! Sí. Mira, mira cómo competían, ¿verdad? Mira cómo está la inque. Sí, hermano. ¡Aparadita ahí! ¡Aparadita! Nati, creo que mejor que hiciste... No, no sé si es. ¡Ay, qué! Mira, yo voy aquí también. ¡Gira a la Nati cómo va, hermano! Oye, hay un palo ahí, no te asustís, ¿eh? Es un palo, no soy yo. ¡Ya eres puro palo de golf! ¡Ya vamos! ¡Chao! 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 Ya nos vemos en el 5. Ya nos vemos en el 5 entonces. ¿Va ahí bien Nati? Sí. Oye, Roby, maneja esto, güey. Vamos a buscar a la chiquilla. Oye, ¿y esto cómo se maneja? ¿Solamente a peta y eso? ¿Mi querer en licencia? Te estoy dejando yo. ¡Todo no! ¡Todo no se maneja! ¡Ay, güey! Me tiene el cáliz. Me tiene enojado, güey. ¿Y por qué no nos vamos a carretear? ¿Pueden a mi casa? Sí, vamos. ¡Ah! ¿Quién la droga? ¡Vamos! Allá se ven por... ¡Ah, no le dan! Esa es la chucha, güey. Ya, güey. ¿Dónde la charla estamos? Estaba por esa charla, hermano. Y atropellamos a esos huevos. ¡Eh! ¡Cállate! ¡Pero cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, así! ¡Ya! ¡Ya! ¿Te imaginas hermanos viviendo en estas casas, no? ¡No! ¡Hermano lleva más carrete, güey! ¡Naballero! ¿Has visto otro carrete por acá? Figue a la caseta que se ve ahí. ¿Eh? Sigue para allá y más allá a la derecha. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ay, güey! ¡Nati! ¡Dingri! ¡No lo puedo mojar, no lo puedo! ¡No! ¡Churros! ¡Ahhh! ¿Dónde están las chiquillas, hermano? No sé, güey. O sea, güey. La cara de lo se ve, hermano. No se ve ninguna de las cabras. No sé dónde escucharlo. No, yo sí. Pero, hermano. Mira, ellos son ruidos igual que... Es mi primo. Es mi primo. Sí. Sí. Me llamamos en la casa. Tú fuiste ruido natural, ¿no? ¿Cierto? Sí. No, pero igual salí como medio pintado en algunas partes. Ah, ¿ya está? Allá, mira. ¿Dónde son? Por aquí. Ahí sube. ¿Qué va, chiquillas? Bueno, chiquillos, estamos en el hoyo 5. Este hoyo es el más difícil de la cancha. Vamos a tratar de pasar el agua y que quede en el green. ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? Sí, le diga. ¿Bandera chilena? Pero primero la vamos a estar como... Y ya nos vamos a hacer una demostración. Perfecto esa pelota. ¡Bravo! 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 Tu turno. Ya. Mira. Pucha, viste que ahora no me sale y delante me salía. Acuérdate, tenés que agacharte. Agacharte la rodilla. Cuando estamos solos, o sea, cuando estamos... ¿Estás nerviosa? ¿Ah? ¿Estás nerviosa? Sí. Mira, acuérdate, tenés que poner, mira, ponte. Ponte acá. La rodilla tiene que estar flectada. Ya. Pero aquí yo me tengo que flectar mucho y me incomoda. ¿Ahí? Dileme, ahí. Qué gracia. Muchas gracias. Oye, yo te mandé un WhatsApp, ¿po? ¿A mí? Sí. No sé, no lo he visto. No, pero no tengo internet, ¿po? ¿No? El número que me viste era falso. El WhatsApp no lo he visto porque no tengo internet. El teléfono sí, pero no tengo internet, ¿po? Cuando tenga internet lo voy a pisar, ¿ya? Oye, mañana es el cumpleaños de la Ingrid y vaya a ir. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? No sé, hazte que la conociéramos. ¿Verdad? Sí. Voy a hacer todo lo posible porque, a ver, ¿quién me cuida la Sophie? Ese es el problema. Pero voy a hacer todo lo posible. No voy a venir todo. De hecho, parece que hay la pelota al rastín. ¿Verdad? ¿Quién es la conocí? No, pero acuérdate de todo ese conflicto que hubo en el Mario. No, va a quedar la triforca. Vamos, ahí con Caprica en primera fila. Ya, sí quiero ir. ¿Y cómo me encuentro en el Facebook? ¿Creí en el amor? ¿Por qué? ¿Y en la suerte? ¿Hay padre padre? Sí, sí. Hay que tener suerte en el amor. Fue suerte que te encontraras. Eso es mejor. La Ingrid tuvo cumpleaños y nosotros mañana le vamos a hacer un carrete. Está ahí el cumpleaños. Nosotros los queremos invitar para que vengan a celebrar el cumpleaños de la Ingrid. Feliz cumpleaños, atrasado. ¿Cuánto cumpliste, 19? Dos. Dos. Veinte. ¿Voy a hacer un carrete? Feliz cumpleaños. Gracias. Oye, mañana aquí hay algo, ¿no? Sí, pues vamos a hacer un carrete entre todos. Menos chiquis. ¡Oh! Están invitados los puros chiquillos. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oye! A ver, espérate, espérate. No chiquis, soy tú nomás el que nos estás invitado. ¡Oh! ¡Oh! Los chiquillos van. ¿Por qué? Entonces mañana nos vemos así en el carrete. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase, ¿eh? Gracias a los profes. Sí. Ahora tienen que ir a buscar las pelotas. Ahora... Ahora van a tener que meterse a la pato. A buscar las pelotas que perdieron. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, tuya. Aguanta. Aguantala con ganas, puh, güey. ¿Ah? Uf, 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 uf. No, 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 no. Casi me caigo, güey. Casi me ahogo, güey. Sal pa' allá. No quiero morir ahogado. Ah, se enamoró esta mujer Alas vaya a recoger tú Yo te llevo el canastito, ¿no? Oye, ¿qué anda la Ingrid? ¿No tiene onda con el que le mandó el mensaje? ¿Con el Nico? El Nico le mandó el mensaje, pero... ¿Y qué anda con el otro, no? Pero yo que le mando con el Luciano, ¿no? ¿La dura? No sé, ¿por qué te va junto? Los piquitos, güey Ya, yo quiero, yo quiero Ponte así Y pégale despacito, así Ah, ¿cómo sale en la tele? Sí Pero con otros palos se le pega Mira, no quiere ¿Y no tenéis polola? No ¿Por qué no? Estoy jugando golf, no hay Pero aquí en Santiago no tenéis polola No, no tengo polola ¿Y tú tenéis polola? Yo sí tengo, no, polola no tengo ¿Polola, polola, 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 polola? Sí, sí, tengo polola ¿Sí? Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Pensabes que no? No, yo sí sí tengo polola ¿Por qué me sabes que no? No, sé ¿Y hace cuánto tiempo? Eh, voy a cumplir dos años con él Yo no soy celoso, por siquiera Él sí Él sí es celoso ¿Ah, sí? Sí Mira tú, ¿eh? Yo sí, sí, estoy polola Hace mucho tiempo ¿Por qué estamos mal? No, está bien Está bien Amigo Está la hueá, güey Ah, buena, compadre Hola, mami Jean-Carlos Mucho gusto Ay, güey Ay, güey Oye, cabra, yo tengo que ir a estudiar Ya, ¿me tiré del metro? Ya, ¿me tiré del metro? Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Gara Tiene un lugar al cine ¿De verdad? ¿Salgamos? ¿Veaduras? Sí Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Oye, ¿dónde está esperando alguien? Ahí llegó la cumpleañera ¡Sacadero, salmón! Oye, ella está la misma Sí Ella, ¿eh? Ella es la famosa ¡Mario! ¿Aclaremos el tema, por favor? Mira la hueá que está haciendo No, está bien Hasta cualquier tiempo que no me pasa esta hueá Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas son Yo Yo no me doy por vencido Pa' que la mía caga, hermano Cuando sepa el pololo ¿Halo? Oye ¿Qué? ¿Puedes venir a mi casa? Que necesito contarte algo Ahora tengo que puro dar cara, hermano Tengo que puro dar cara ¿Y, hermano? Sí Y el loco se pone fome El pololo Blanky Que puro pelear, ¿no? Somos desordenados Somos desordenados Desordenados Unos desordenados Alonso Que clas Termino Te